La gente bailadora hoy día, seguimos Los rebeldes Y su cumbia sabrosa Goza, goza, goza Goza, chibote Sígueme, 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 sígueme Sígueme los buenos Y los duros también ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¿Con quién irás? Aquella mujer, la que dan con él Le di calor, le di amor Pero esa mujer, nunca, nunca amó Unos dicen que la ven, por las calles caminando Caminando por las calles, en busca de otro anda Si te gusta esa vida, que te dure, que te dure La hermosura se marchita, al durar toda la vida ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¿Con quién irás? ¿Con quién irás? Aquella mujer, la que tanto me le di calor, le di amor Pero esa mujer, nunca, nunca amó Unos dicen que la ven, por las calles caminando Caminando por las calles, en busca de otro anda Si te gusta esa vida, que te dure, que te dure La hermosura se marchita, al durar toda la vida Mueve tu culito, cómeló ¡Así! ¡Así! ¡Y la gente sigue llegando! ¡Así! 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 que sigue disfrutando